¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día 2 en el cual vamos a poner el foco y el ojo en el Real Madrid, que se puede venir la próxima temporada. Un Real Madrid con el cual el término ilusión se queda muy, pero que muy corto. Ahora vamos a ir con eso, con lo que puede ser el Real Madrid la temporada que viene, pero desde este canal, obviamente, felicitaciones a nuestro querido Real Madrid que cumple 122 años y para ello, qué pedazo de vídeo os recomiendo, por favor, que veáis el vídeo que ha montado Luis Calles en Real Madrid. El vídeo que ha montado, pues en unos 7 minutos prácticamente, ha montado un vídeo donde se analiza todo lo que es la historia del Real Madrid en imágenes. Es un análisis con música de por medio, precioso, que te lleva a todas las épocas del Real Madrid y lo vives con una pasión y con una emoción espectacular, trabajazo, trabajazo del Real Madrid en ese sentido, de Luis Calles en particular, muchísimas gracias, porque yo al menos me he emocionado muchísimo. Os dejaré el vídeo en la caja de descripción, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver. Yo aquí, evidentemente, no lo puedo poner por cuestión de derechos, pero lo recomiendo muchísimo, ¿de acuerdo? Todo ello aderezado con Día Champions, donde después de este vídeo y después del Real Madrid Live, si tendréis pospartido, vamos a mirar también el futuro. Como siempre digo, en este canal tenemos la capacidad de mirar el presente, de analizar y comentar el presente, con también mirar todo lo que puede ser el futuro Real Madrid. Y desde luego, el Real Madrid, que se puede venir de cara a la próxima temporada, os voy a dejar también el que puede ser aquí el once titular del Real Madrid de cara a la próxima temporada, es una cosa de loco. Si el Real Madrid, finalmente, es capaz de traer una misma ventana de fichajes, un mismo verano, a Hendrik, a Alfonso Davies, a Leni Lloro y a Kylian Mbappé, eso es una auténtica locura. Es un abuso contra el resto de equipos. O sea, estaríamos en modo abusón. O sea, yo no recordaría un verano igual desde el verano, efectivamente, 2009, que siempre lo hemos analizado en este canal, como el verano de los veranos en materia de fichajes. O sea, creo que no nos hacemos a una idea, de verdad, lo vuelvo a decir, me repito más que el ajo, pero tener todos esos elementos activos, más todo lo que tenemos. Ya sabéis, lo último que ha sonado, el Eni Lloro, que él, tal y como informa Ramón Álvarez de Montt, tiene su preferencia marcada en el Real Madrid. Y me da la sensación que este es un escenario nuevo. Yo pensaba que era un fichaje tremendamente complejo, lo sigue siendo, no es barato, pero con esa perspectiva y con la voluntad del jugador de querer jugar en el Real Madrid por delante de un club estado como el PSG, y también con la relación compleja entre Lille y PSG, puede ser, atención, una opción más viable de lo que estamos pensando aquí cada uno de nosotros. Lo de Alfonso Davies, que está pasando la temporada, que está pasando, pero es un lateral, pues eso, realmente espectacular y que en esa banda con Vinicius puede armar lío día sí, día también. A eso, Hendrik, que es el mejor proyecto de futbolista joven brasileño ahora mismo en la actualidad, con un potencial descomunal, que creo que ahora mismo ninguno de nosotros nos hacemos una idea, y a todo eso, tener al que a día de hoy, tal y como dije ayer en un vídeo, es el mejor jugador del mundo, que es Kylian Mbappé. Tener a Mbappé en el Real Madrid es básicamente ser candidato número uno, si ya de per se el Real Madrid lo es, ya con Mbappé no lo bajas del número uno como candidato Champions en ningún caso, en ningún caso. Es garantizarte 40 años, 40 años, ojalá 40 años, 40 goles cada año. Es una cosa que ahora mismo marcaría tales diferencias que es que el resto de equipos, exceptuando el Manchester City, el resto de equipos estaría muy lejos del Real Madrid. Por supuesto, esto es fútbol y no siempre uno más uno en el fútbol son dos. Evidentemente el Madrid no va a ganar todas las Champions con Mbappé en el Real Madrid, más todo lo que tiene. Nunca se sabe, pero evidentemente, aun siendo el equipo que más veces ha ganado, ganarla siempre es imposible. Pero es el equipo que más cerca a nivel candidatura va a estar de lograrlo con todos estos activos, con los elementos a nivel de proyección, porque además son jugadores tan, tan jóvenes, que tienen tantos años para amortizar con su calidad, que es que el Real Madrid estaría durante una década aproximadamente siendo claramente candidato. Es garantizarte tantas cosas en tantos sentidos, incluyendo obviamente lo deportivo, que es que es algo que no podemos obviar. Y en este canal, desde luego, que nos gusta muchísimo ilusionarnos, porque la ilusión en la vida es muy importante. Hay que analizar la realidad, pero hay que ilusionarse. La ilusión es muy importante. Y en el fútbol es fundamental. Y eso Florentino Pérez siempre lo ha entendido, lo ha entendido muy bien en el Real Madrid y mejor últimamente. Y creo que él sabe que tiene que dar un impulso, además, con todo lo que tiene que ver con el nuevo Santiago Bernabéu. Es el verano, es el momento de pegar un puñetazo encima de la mesa e intentarse traer a todos estos grandísimos jugadores, cada uno en su nivel, cada uno en su posición, pero que realmente nos catapultan. Más si cabe, con respecto a lo que ya tiene el Real Madrid, que es mucho y de una enorme categoría y de una enorme calidad. En fin, 122 años, 122 años que cumple nuestro club, siendo a día de hoy, obviamente, el club más laureado y el más grande de la historia. Esperemos que sean al menos otros 122. No estaremos aquí para contarlo, pero los próximos años, al menos, parece que van a estar llenos de ilusión y que va a ser un Real Madrid muy, pero que muy difícil de batir y que creo que, chicos, nos va a dar muchísimas alegrías a todos nosotros. Me gustaría escuchar vuestra opinión al respecto. También que me habléis del vídeo del Real Madrid al respecto de sus 122 años, repasando todo, a todos los iconos, todos los momentos icónicos, todos los grandes momentos, los muchísimos grandes momentos y las muchísimas grandes figuras, realmente vídeo espectacular. Y luego, pues eso, mirad un poquito hacia el futuro, que no pasa nada, por supuesto. Luego vais a tener el pospartido, Real Madrid-Leipzig, pero también viremos hacia la temporada que viene porque se vienen cosas muy, pero que muy lindas. Déjame tu opinión, tu comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.